¿Qué es lo que te gusta el fútbol? ¿No es como si te gusta? Sí ¿Qué te gusta el fútbol? Que los arqueros atajan ¿Que los arqueros atajan? ¿Y qué arquero te gusta mucho? El chino Rojet ¿El chino Rojet en el nacional? Ah, el nacional ¿Y qué te gusta más? ¿La selección? ¿O otro equipo? El Uruguay ¿Y vos querés ser arquero como el chino Rojet? Ah, muy bien ¿Y a vos, José, qué te gusta? ¿Tú estás a bailar? ¿Sí? ¿Y qué te gusta bailar? Bailar ¿Bailar? ¿Y bailás bailando muchos días? ¿Bailás muy bien, Bale? ¿Y cómo haces en bailar así? ¿Levanta las manos? ¿Cómo lo haces? ¿Así más o menos o así? Arriba las manos ¿Arriba así o así? Así Ah, qué genial ¿Ustedes cómo se portan con las maestras? Bien ¿Y las maestras cómo se portan? ¿Bien? ¿Qué hacen con las maestras? ¿Hacen cosas muy bien? ¿O de fondo? ¿No escuché? Trabajan ¿Trabajan las maestras? ¿Sí? ¿Y qué hacen? ¿Hacen algo divertido? Hacen algo en la carpeta ¿Hacen algo en la carpeta? ¿Y llevan mucho trabajo en la carpeta? ¿A vos te gusta la carpeta? ¿Sí? ¿O más o menos? Más o menos ¿Y a vos, Pancho, te gusta la carpeta? ¿Sí? ¿Y tienen amigos ustedes? ¿Quiénes son los amigos? Alma, pero algo no vino Ah, no vino Estaba vomitando Estaba vomitando ¿Qué otro amigo hay? Pancho, ¿Tenés algún amigo vos? Sí A ver quién Manu y Facu ¿Manu y Facu? Bueno, al fútbol con Manu y Facu ¿Les gustaría que haya una fiesta en el colegio? ¿Sí? Con todos, todos los chiquititos hasta los más grandes, grandes, grandes ¿O solo los chiquititos gustaría? Solo los chiquititos ¿Sólo los grandes? ¿Y ustedes no? ¿O no quieren venir? ¿O no quieren venir? No, eso es todo ¿Y les gustaría que vengan sus papás a la fiesta? Luego la fiesta con papá y mamá Pancho Y si papá y mamá tienen que venir disfrazados ¿Se van a animar? ¿Qué dicen ustedes? Que papá y mamá tengan que venir disfrazados Vos decís que tu papá se va a animar ¿Sí? ¿De qué se pueden disfrazar papá y mamá? Mamá se va a disfrazar de bailarina ¡Ah! Mamá se va a disfrazar de bailarina ¿Y papá de qué? De un árbol ¿De un? Al árbol Sí, muy bien ¿Y José? Yo de Valet Vos de Valet ¿Y mamá y papá de qué se pueden disfrazar? Mamá y hija Mamá y hija De Rapunzel De Rapunzel Encantado mamá de Rapunzel ¿Y papá de qué se puede disfrazar? De pirata De pirata De pirata Llenamente Luciante ¿Y les parece que papá y mamá les podemos invitar a que vengan disfrazados? Pancho dale vos ¿Te animás? Sí Dale Papá, vengan disfrazados ¡Papá, vengan disfrazados! ¡Pues me lesiones de cuartos de auto!